Estos aspectos que se van a estar planteando ahí, lo mismo que en la mesa intersectorial, está referido a una clara política en defensa de la universidad pública, un presupuesto actualizado y efectivizado, porque ese es el otro problema, la efectivización del presupuesto que se dice que va, pero no va, la claridad de los números de la universidad, porque hay mensajes contradictorios dentro de la conducción de la universidad, y eso lo quiero resaltar porque eso es muy importante, el mensaje que se está dando hacia las facultades, hacia los secretarios técnicos de las facultades, la parte de la Secretaría Económica dice una cosa, el vicerector dice otra cosa, no hay una claridad de los números, no sabemos exactamente dónde estamos parados, porque no se sabe cuánta plata hay para gastar, cómo la podemos gastar, cuándo la podemos gastar, y eso hace que ponga en riesgo el desarrollo académico, por supuesto, ni que hablar de otros aspectos que también tienen que ver con el funcionamiento de la universidad.